26 días permaneció en el cargo la Secretaria de Salud Municipal de Valledupar, Ivette Núñez Cuello, quien reemplazó a la saliente Claudia Margarita Zuleta Murgas. Núñez Cuello presentó su carta de renuncia este martes durante el Consejo de Gobierno al alcalde Augusto Ramírez Uguía. La decisión tomada responde a motivos profesionales, ya que me ofrecen la oportunidad de desarrollar mis habilidades en un sector de mayor alcance. La saliente funcionaria dijo que durante este tiempo al frente de la sectorial logró seguir con cada uno de los programas que se venían ejecutando en el municipio. Pudimos avanzar en la articulación de varios temas, sobre todo en la dimensión de salud mental. Se abordó mucho el tema de la autoeliminación, se reforzaron todas las estrategias. Ivette Núñez Cuello llegará a un cargo en la Secretaría de Salud Departamental. Ella es bacterióloga y abogada con especialización en sistemas de gestión de la calidad y auditoría médica y magíster en gestión de servicios de salud.